¿Qué hubo paisanos? Mira nada más en donde estoy el día de hoy No sé si van a reconocer este lugar Pero aquí ya venimos una vez El día de hoy regresamos a visitar a alguien Que vive en esta casa Aquí está un tamarindo Y aquí está otro arbolito No sé de qué sea Nos estamos acercando a ver si está ¿Por qué? ¿Quién sabe? Capaz que salió al pueblo No sé si ya van reconociendo dónde es Aquí está su casa Vamos a ver qué ¿A quién nos encontramos por aquí? Por lo pronto están unos guajolotes Vamos a hablarle a ver si está Venimos a visitarte Ya te caímos de sorpresa Vamos a ver si Malda nos invita a comer Ah pues sí, hay que comer ¿Qué vas a hacer de comer Malda? Chili rellenos Ah mira pues va muy bien con la temporada Pues sí Qué bueno que vine entonces que te caíes de sorpresa Ah pues sí Dije yo más vale caer de sorpresa que ser invitada Pues sí Y ahorita ni modo que me diga que no Ajá no, pues hay que comer Pues sí Pues muy bien entonces ahorita voy a pasar para ver Cómo preparas tus chilitos rellenos Ajá ¿Cómo van los chiles Malda? Ya ya están acabando de asar Y ahorita que los quites de ahí ya luego luego los rellenos Sí, ya de aquí hay que pelarlos Hay que ponerlos en una bolsita para pelarlos Ah, se tienen que meter en una bolsa Una bolsa ¿Y eso para qué? Para que se les arroje el cuerito Ah, ahí tienes la bolsa Sí ¿Qué están haciendo? Pelando los chiles Pelando los chiles para después poder rellenarlos Sí ¿Está difícil o no? No ¿No has tardado? No Están las paradas cuando Que vemos que venía una señora allá abajo Del arroyo para acá para lo jodío Y cuando les Cuando vimos pasada que iba una señora Que se suelta como un llantazo ¿Qué le echamos a correr? No, pues era llorona que le corremos Nadie quería ir atrás No, pues ¿Quién quería ir atrás? Nadie ¿Pero no se esperaban para ver a dónde se iba? ¿O qué hacía? No No No, no Nosotros le echamos a correr para arriba Para hacer cosas a la casa Y los guachis también le echaron a correr con los caños Para arriba ¿Y quién tenía el cabello? ¿Como canas? ¿O no? ¿Ni te fijaste? No, no Tiempo medio de ver ¿Ni te fijaron? ¿Tomaron correr? No, tomamos echarle correr Que ahí vamos a estar viendo Pues sí El miedo El miedo Como diría mi tía Chata ¿Sentiste que te jalaron de las greñas y te aventaron por allá? Andale Que le echamos a correr Que sentían que se jalaron de los pelos para atrás ¿Y sí? Y entienden que no corriamos ¿Qué dices? ¿Más vale aquí corrió que aquí la llorona se la llevó? Andale Pues qué bueno que a ti no te ha pasado, Malda Porque imagínate, caes para atrás No, pues yo caigo para atrás No Caigo hasta en un tanque del agua Ya, Malda Y ahora vamos a recolectar los huevitos Aquí recolectando los ¿Cuántos tienes ahora ahí? Pues aquí ya no sé Hay varios, ¿no? Hay varios y esa también está poniendo ¿Y no se los come algún animal salvaje? No, no se los come porque están en lo alto Aquí están ¿Con estos hay? ¿Qué contaste? Un puñito ¿Eso para lo de los chiles? Sí, para los chiles Pues vámonos entonces a seguirle ¿Y cuál fue el proceso de las papas, Clara? Ponerlas a cocer primero ¿Y ya cocidas? Hay que pelarlas y luego ya se apachurran Y ponerles el queso Salgocitos hay que ponerles para que se agarren más los chivitos ¿Para que se les pegue mejor el capeado? Sí Pues yo le hago así, Clara Yo también Y de una vez les voy echando el salgocito, Clara Sí, ¿no? Por eso me traje esta Es que yo así no siempre lo hago Mira ¿Les llenas de... como harina? Ajá, es algo, es algo Bueno, harina, lo que uno... Lo que haya Ajá, lo que haya La gallina ya está esperando los chiles, ¿eh? Claro Que se espere tantito porque todavía no están Todavía no, todavía les falta Ya está ejerciendo presión la gallina Sí Ya está que quiere, ya pues No tiene amigas, anda acá sola Anda sola Te digo que yo creo que le bajó el gallo alguna O se lo bajaron a ella O le metieron en algún chisme De seguro, sí Es la única que anda solita Ahí acá se la pasa en la cocina Y es mi cocinera Cocinera Y ahora vamos a aprender a cómo rellenar un chile Con papas Con papas Se le hacía así, poquito así A ver, tú haz uno también Y yo voy haciendo otro Le abres Ajá Ya que le abres Se le pone su relleno Yo se lo voy a poner mucho porque Sí Quiero que salga rellenador Que salga muy rellenador, sí Ahí está Entonces ya nada más luego lo cerramos Y ya Así, ¿no? Ah, pero le pongo esta cosa Sí Ahora voy a poner un palito dental ¿Está bien de harina? Sí, así está bien de harina Vamos a ponerlo aquí Cerrarlo Como si fuera una operación Una operación Y ya los ponemos acá Con operación y se le cierra la panza Se le cierra La ponemos acá con donde están todos los demás ya rellenos Listos para... ¿Qué se va a hacer cuando ya terminemos con esto? Este se van a capear con huevo Sí Ah, en la cazuela En la cazuela Perfecto Pues así es como se hace Es muy fácil y muy rápido Y aquí con las enseñanzas de Marda Pues de Clara Es bien sencillo Es sencillo Yo creo que ya Clara si quieres ponerle... No, ahí sí no quedamos, ¿eh? Miran las yemas Para que no se desperdicie nada No Ando aquí pelando unos ajos ¿Para qué son? Son para preparar la salsita Ah, y los jutomates también los vas a usar? También los vamos a usar para la salsa ¿Y esa salsa para qué va a ser? Van a ser para los chiles Ah, van a ser una salsita Una salsita La cebolla va a ser para la salsa Para la salsa Están grandotes, ¿verdad? Estaban... 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 Estaban todavía así... Entre verdecitos Dije, me lo voy a llevar mejor verdecitos Pero luego se están a perder Ah, ya se te maduraron en la casa Sí, ya se maduraron Ahí en la casa Ah, ¿y en tu casa? Sí Llegó el momento de echar los chiles a la cazuela Ya capeaditos Ahí van El primero El primero Ahí está en el aceite Aquí ven la cazuela estelar Del día de hoy Una de las múltiples cazuelas que tiene Malda Ahí cayó el segundo Y ahí van los demás Sí le van a caber varios, ¿no? Porque está grande la cazuela Está grande Bueno, está rápido, mira el fuego está, pero bien Está bien fuerte Ahí empieza a llegar un olor bonito, ¿eh? Sí ¿No está bien a quemar? No No, no Una de esas Si voy a quemar, se van a estar Ja, ja, ja Ya van Ya van agarrando buena cara Sí Estos ya están listos Ya Malda, ¿tú con qué jugabas cuando estabas chiquilla? Yo con juguetes también, de plástico, pero sí ¿Qué tipo de juguetes? Eran así de plástico y de barro, ollitas de barro ¿Pero que eran muñecas o qué? Muñecas, ollitas, cazuelitas Yo las muñecas nos las hacían de gilote Ay, claro, de gilote Sí, sí, porque nosotros no teníamos muñecas Y este ¿Y con eso jugaban? A mí me las hacía la hermana de mi cuñado ¿Y con esta hoja hija? Sí, ella agarraba un olote y le... Yo no sé cómo agarraba el hilo de ese de coser Y les ponía cabello Me les ponía cabello y decía, te tus muñecas ¿Y les ponía ojitos y boca y todo? Sí Y ya con eso... Ya con eso todo nos fue hijo Eran mis muñecas que yo tenía ¿Y cuántos te duraba? Pues no crees que me duraba mucho Pero siempre yo las cuidaba pues Porque pues no tenía más ¿No tenía? Hasta que ya luego me regalaron Ya venían de México unas... Una tía Me trajo una muñeca así Oh, bien bonita Uy, pues ya me imagino lo contenta que te pusiste No, ya sabrás Yo tenía estas ganas de una muñeca Los reyes me trajeron... Ya muy al lunes me trajeron una cenita Nooo Y andaba feliz con mis muñecas Con mis dos muñecas Que tenía Sí Es que ahora ya con pura tecnología quieren jugar Y antes Sí Teníamos juguetes diferentes Sí, era muy diferente La vida era Era muy diferente la vida antes Y ahorita Y ahorita no Aquí continúa Clara poniendo más tortitas de papa Que aquí en esta zona de Michoacán le dicen torresnos Y son muy... Muy de estas épocas de Semana Santa Muy tradicionales Aquí en esta región de tierra caliente de Michoacán Mira, ya llenaste la cazuela Ya están los torresnos Ya van a empezar a estar, ahora sí Sí Aquí están ya... Sí, ya se ven como más cociditos Sí Ya agarraron bien el capeado Sí, ya están Y aquí están estas que ya están listas Y doradas Y doradas Y doradas ¿Qué sigue? Vamos a poner la salsa A freír Ah, se va a freír la salsa Vale, echa harto humo De una vez le ponen sal Sí Para que hierva Para que hierva Y ahora llegó la hora de qué señoras De poner los chiles, de los torresnos Aquí Malda tiene los chiles rellenos Sí Y su comadre Clara aquí tiene los torresnos Los torresnos ¿Por qué se los ponen ahí al chilito? A la salsita Para que agarre más sabroso la salsa El sabor de las... de las... este... De los torresnitos y de los chiles Sabor Para que sazone un poco más Sí, sazona más y tiene un sabor más sabroso Entonces eso se sirve caldoso en un platito Sí Nosotros aquí así los acostumbramos Como pueden ver ya no hay nada aquí en el comal Porque las señoras ya terminaron Y aquí están los chiles y los torresnos Las tortitas de papa listos Entonces lo pasamos un poquito enfriándose Para darles crán Ya tenemos hambrita Entonces ahorita Esta cazuela va a quedar vacía Vamos tortillas Harta porque tenemos harta hambre Harta hambre Harta hambre Harta hambre A ver claro usted Primero para ver qué tal está A ver usted mera Póngale Vamos a ver si sí le quedó bueno Está sabroso Sí A ver Malda Pero pues también el chilito ¿Qué tal está? Sabroso Quedó sabroso Sí Vamos a ver si es cierto Yo les digo si les quedó bueno Me ha quedado muy muy rico Está muy rico ¿Nos podrían casar ya? Ya se pueden volver a casar Ah bueno Pero antes necesitan divorciarse O sea que no O sea que no Nunca va a ser entonces Como les decía esta comida es muy tradicional Aquí de esta región de Michoacán Entonces ustedes también la pueden preparar Así como lo hicieron ellas Es un poquito tardado Pero es Están muy ricos Salen deliciosos ¿Verdad Malda? Ajá Ve que te serviste poco Pero a mí se me hace que te hace falta más No así está bien Pues agarra una tortillita Aquí están mira Si no ahorita volvemos a servirnos Una segunda tanda Ajá una segunda tanda No cuesta de más No sé si recuerdan la vez anterior Que les mostré la pared de Malda Que la tiene llena de ollas Cazuelas Y trastes que ella usa Para cocinar Los deliciosos guisos que ella hace aquí Como ya pudieron ver con el mole Entonces Como vi que tenía todavía espacios aquí sin llenar Yo quise hacer mi contribución Para llenar esta pared Y que Malda siguiera teniendo otras Yo la di medio triste la vez pasada Porque dije Y como que Ya está tristona Porque no tiene llena su pared Como ella acostumbra a tenerlo Entonces Aquí te traje esta Malda Ajá Para que llenes todavía el espacio Porque ya los has ido llenando Como veo Mira acá tienes un espacio Y allá otro Ya lo llenó Y también la cuchara Ah si gracias Estas son de madera Que duran mucho Si estas duran mucho Y estas no raspan No raspan y todo Entonces para que se te antoja guisar aquí en esta Tospelita Un vistecito con chile Espero que te sirva Que la uses Y que dure mucho tiempo en esta pared Ah si Pues si gracias No hay de que Con mucho gusto Y bueno Es así como el día de hoy Nos estamos despidiendo Que le caímos de sorpresa Malda El día de hoy Le encontramos guisando Unos deliciosos chilitos rellenos Que la verdad estaban de rechupete Muchas gracias Malda Por habernos invitado a comer Por habernos llenado la tripa Ah si de nada Y esperemos que en un futuro Nos vuelvas a A preparar alguna otra De las delicias que tu acostumbras Comer aquí en tu casa Así Lo de todos los días Que les den uso a la cazuela Ah si Hay que andar de uso Y ustedes no olviden suscribirse Darle like Comentar Y nos vemos en el próximo video Muchas gracias Malda Si de nada Ya saben Aquí esta su casa A lo que quieran Y gusten Perfecto Muchas gracias Si de nada